Hola, ¿qué tal familia de Al Día con el Agro? Es un gusto saludarlos. Hoy les traigo una noticia muy importante desde el lago de Tota y se trata de un grupo de personas que crearon la red fenológica. Eso se trata de un avistamiento de aves que permite ver la variabilidad del cambio climático. Hoy nos acompaña Joana Zuluaga, ornitóloga, Proyecto AICA. Bienvenida al Día con el Agro. Gracias Rudy por la invitación, muy amable. Joana, cuéntenos qué es la fenología. Bueno, la fenología son esos cambios normales que vemos en los ecosistemas. Es decir, que sabemos que en cierto tiempo va a llover y nacen plantas, dan frutos, dan flores y algunas aves o algunos animales las toman, siembran las semillas, las polinizan. Hay algunos insectos que salen en mayor proporción en ciertos meses o hay ciertos meses en los que ya sabemos que llueve y en otros donde hay época seca. ¿Por qué la cuenca del lago Tota es considerada una aica? Nos encontramos en el lago de Tota, que es una aica, un área de importancia de conservación de las aves. Aquí nosotros protegemos tanto aves residentes como aves migratorias, tanto aves acuáticas como aves terrestres. Nos llegan también un montón de aves migratorias y tenemos muchas endémicas. Entonces, la idea de todo esto es seguirlas protegiendo. Tenemos también muchas que están en alguna categoría de amenaza y queremos que no lleguemos a la extinción como lamentablemente nos ocurrió con el podiceps andinus, que era una especie acuática que la perdimos a finales de los años 70. Para contextualizar a nuestros televidentes, cuéntenos qué es la fenología precisamente aquí en la cuenca del lago Tota. La red fenológica nació como para integrar la comunidad, que ya viene conociendo un poco de las aves como interesadas en este cuento. Entonces, reunimos a todas estas personas, les explicamos en qué consistía esto, qué oportunidades tenían ellos. Porque ellos son los que van a monitorear las aves, aquellas aves que nosotros escogimos como importantes para monitorear, que son tres especies residentes y tres migratorias. Entonces, nuestros observadores fenológicos van a estar ubicados estratégicamente en los sitios donde ellos viven dentro de la cuenca, monitoreando a aquellas residentes que están, algunas en categoría de amenaza, entonces cómo hacen sus nidos, sus épocas reproductivas, qué están comiendo, dónde están moviendo, con qué otras especies están interfiriendo ellos o integrándose. También tenemos las especies migratorias, las cuales es muy clave saber en qué momento llegan los primeros individuos de estas especies, esas bandadas, y en qué momento se van los últimos individuos, para saber si hay algún cambio proporcionado por el cambio climático o los fenómenos ambientales. ¿Por qué las aves son un bioindicador del cambio climático? Las aves son bioindicadoras porque en el caso del lago de Tota hemos encontrado registros de aves muy raros. Entonces, sabemos que aquí hay ciertas especies que son propias de estas alturas, pero en un momento u otro encontramos especies de zonas bajas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué nos están diciendo? Tenemos una especie que inclusive está llegando a zonas más altas en Colombia, que se llama el cuíscalo y lugubris, que es una especie, el tordo llanero, que de un momento a otro empezó a subir y ya tenemos acá grandes poblaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está llegando acá? Queremos saber eso, queremos conocer un poco más allá. Entonces, nos está indicando que algo está pasando, algo de pronto negativo, no sé, pero queremos estudiarlo para tener ya una idea más robusta al respecto. ¿En qué momento del año es importante hacer este tipo de monitoreos para ver precisamente las aves migratorias? Bueno, nuestras aves migratorias, que son indicadoras de cambios climáticos, es excelente monitorearlas cuando ellas llegan acá. Ellas llegan más o menos tipo agosto, septiembre, algunas inclusive octubre, porque como muchas vienen del norte, entonces vienen estos huracanes y a veces las detienen en un sitio, las devuelven o de pronto las traen más rápido. Entonces, queremos saber qué pasa si están llegando en el tiempo que tenemos conocimiento o si llegan después. Lo mismo, la idea es monitorear qué sucede en todo el transcurso de lo que ellas se quedan acá, porque este ecosistema lagunar es muy importante porque les ofrece grandes reservas de comida, refugio, entonces ellas aprovechan todo esto y ya se regresan más o menos lo que son las del norte, se regresan por ahí tipo marzo y pues nosotros queremos saber si se van más rápido o se van más lento. Este año, por ejemplo, tuvimos un avistamiento de especies de chorlitos que pensábamos que ya se habían ido y de patos y resulta que todavía estaban muy contentos acá en el lago de Toto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se quedaron más tiempo de lo previsto? ¿Qué hace diferente a la red fenológica en la cuenca del lago de Toto a otro tipo de observadores, ya sea en Colombia o en Latinoamérica? Bueno, pues, ¿qué nos hace diferente como esta red fenológica de aves del lago de Toto? Que somos la primera red fenológica de aves del lago de Toto, porque esto realmente lo han trabajado en España y con la ayuda de AICA, entonces quisimos como implementarlo y coger a todas estas personas que están muy juiciosas trabajando con las aves, aprendiendo para poder armar el grupo y consolidarnos como la primera, pero también mostrar este trabajo a las demás comunidades. Es decir que ojalá esto se pueda replicar en otros sitios, en otras partes de Boyacá, en otras partes de Colombia y de Latinoamérica, porque tenemos un grupo muy sólido, muestreando las aves y mirando qué pasa con este clima y cómo les afecta. ¿Por qué el proyecto AICA considera importante la inclusión de las comunidades para que participen precisamente en este tipo de monitoreos? Es muy importante que nosotros no pensemos en que tenemos que ir a grandes sitios o lugares extraños para buscar aves raras. Nosotros desde la casa podemos estar observando aves que pueden indicarnos que algo está sucediendo, podemos observar ese copetón que vemos todos los días ahí, ¿qué está comiendo? ¿cómo se comporta? De un momento a otro vemos un copetón que está alimentando un pajarito negro más grande, ¿qué es eso? ¿qué pasó? ¿fue que lo adoptó o qué sucedió? Bueno, ¿qué pasa con esa ave negra de dónde salió? Entonces es muy importante estudiar esas cosas, preguntar a otras personas, tener idea. Pues la gente dice que las mirlas negras están acabando con los copetones, eso es un mito. Lo que pasa es que hay gente que está observando más aves. Entonces la invitación es a que se unan más personas para que tengan esas preguntas, digan, bueno, yo quiero saber por qué antes yo contaba tres copetones y ahora solo hay dos, por qué veo que había, por qué los nidos de los copetones a veces los hacen con utensilios, con restos de basura de la gente, ¿qué está pasando? ¿por qué no hay vegetación? Entonces todo eso nos indica que hay algún cambio, ya sea positivo o negativo. Entonces sigamos y pajariemos, observemos desde la ventana, desde la casa, desde donde estemos, escuchemos los cantos de las aves. Y nos despedimos a esta hora de Joana Zuluaga, que nos acompañó aquí en Al Día con el Agro y ahora le damos la bienvenida a Jenny Suárez. Jenny, bienvenida al Día con el Agro. Hola Rudy, muchas gracias por invitarnos. Jenny, cuéntenos, ¿hace cuánto se viene realizando este tipo de avistamientos en el lago de Tota? Bueno, el tema de avistamiento de aves ya lleva varios años, desde el 2003 con nuestra ornitóloga Joana Zuluaga y Diana Carolina Macana, quienes han hecho un trabajo maravilloso de constancia, empezando a identificar año tras año registrando aves y las especies de nuestro lago de Tota. Ya paulatinamente nos hemos venido involucrando más personas, ya para el año 2019 involucramos a la comunidad y bueno, hemos venido trabajando fuertemente y el día de hoy ya tenemos observadores fenológicos, tenemos personas interesadas en la observación de aves y que pues tienen muchas ganas de conservar los ecosistemas. ¿Cómo ha sido la participación del proyecto AICA precisamente en esta implementación de medidas para el cambio climático? Bueno, el proyecto AICA ha sido muy importante para la cuenca del lago de Tota porque con ellos empezamos a construir elementos fundamentales como la estructura ecológica principal, empezamos a identificar los servicios ecosistémicos que presta nuestra cuenca del lago de Tota y ha sido un proceso maravilloso porque pues ha tenido en cuenta la comunidad desde los semilleros de investigación, en este momento está trabajando con los campesinos en todo el tema de cultivar el agua, cuidar el agua, de proteger nuestros hábitos y nuestros ecosistemas. Ya pues pasando el tiempo hemos empezado a trabajar el tema de la red fenológica de aves y en esta red fenológica de aves lo que busca AICA es que las aves fueran bioindicadoras como medida de adaptación al cambio climático, esto analizando todas las fases fenológicas que traen las aves y cuáles son esas fases fenológicas, son la nidificación por ejemplo, tenemos en qué momento el ave empieza a armar su nido, en qué momento empezó a colocar sus huevitos y así sucesivamente hasta que vuelan los polluelos. Entonces todo esto son fases fenológicas que permiten identificar de acuerdo a los fenómenos meteorológicos qué está sucediendo con las aves. Hemos visto que de acuerdo al cambio climático estos fenómenos meteorológicos han ido variando, tienen unas variaciones y estas variaciones han afectado a las aves y esto que ha hecho que por ejemplo las aves migratorias que vienen de Norteamérica o lleguen antes o lleguen después o se vayan posteriormente a lo que normalmente se estaba registrando. Entonces con AICA lo que se busca es que a través de la observación de estos bioindicadores se generen unas herramientas, unos registros para la toma de decisiones y para saber qué está pasando en la cuenca del lago de Tota a nivel de cambio climático. Queremos también a través de la red fenológica de aves generar alternativas de turismo ya pues en pasados, hace unos días se entregaron unos binoculares donde la comunidad ahora ya sabe cómo pajarear, ya sabe cómo observarlas, sabe cómo monitorearlas y lo más importante tienen elementos, tienen equipos, tienen binoculares, tienen otros ojos para poderlas ver cerca y eso va a ser definitivamente una herramienta fundamental para que podamos tener registros que sean reales, registros que sean validados por las diferentes personas que pues verifican todo este tema de la observación de aves. Entonces la red fenológica es fundamental para todo lo relacionado con cambio climático como medida de adaptación. ¿Qué elementos o qué tipo de indumentaria deben tener en cuenta las personas que deseen hacer este tipo de avistamiento? Bueno, ¿qué se necesita para pajarear? Necesitamos, bueno, en primer lugar pues llevar colores no muy vistosos sino colores más bien tonos tierra, tonos oscuros, llevar nuestra gorra por supuesto como siempre y necesitamos binoculares. Los binoculares son muy importantes para pajarear. Necesitamos calzado cómodo y de acuerdo al lugar donde vayamos pues vamos a necesitar unas botas de caucho. Entonces debemos siempre preguntar, dependiendo a qué punto vamos a pajarear, ¿qué necesitamos? Dentro de lo que también nosotros manejamos está la libreta de campo, está la guía de campo porque nos permite identificar cuáles son las aves que estamos viendo pero que no sabemos cómo se llaman o no las conocíamos. Son elementos fundamentales como también la hidratación. ¿Por qué observar este tipo de ejemplares y no otro tipo de animales? Bueno, en primer lugar porque las aves son sumamente importantes para nosotras. Son bioindicadores ambientales. Ellas nos pueden mostrar y nos pueden enseñar qué está pasando con el cambio climático a través de los fenómenos meteorológicos. Las aves también nos ayudan a la polinización, nos ayudan al control de plagas, a muchas cosas que son fundamentales. Y en el tema de la observación de aves también contribuyen con el aviturismo como alternativa económica para las comunidades. Ya que usted menciona el turismo, ¿considera que las aves son una gran alternativa para el turismo sostenible? Claro que sí, las aves son una alternativa del turismo sostenible, ya que a través de ellas logramos la conservación del hábitat de las mismas. Entonces empezamos a conservar ecosistemas donde habitan flora, fauna, pero también ese hábitat de las aves es fundamental porque es allí donde están nuestras aves migratorias, donde están las residentes, donde están las aves endémicas que tenemos acá en la cuenca del lago de Tota. Y es importante el turismo porque a través del turismo se generan estas estrategias donde la comunidad empieza a recibir ingresos. Nosotros, y lo que he aprendido en este transcurso con el aviturismo, es que la conservación sin ingresos es letra muerta. Entonces necesitamos alternativas económicas como el turismo, donde involucre la parte ambiental, la parte cultural y la parte social, para que realmente tengamos cambios significativos y contribuyamos con la protección de nuestro lago de Tota. Con respecto al turismo sostenible, ¿qué estrategias están implementando para crear senderos interpretativos? Bueno, dentro del turismo sostenible tenemos varias estrategias donde en primer lugar es el trabajo con las comunidades. Es con ellos con quienes se construyen esos puntos, esas estaciones, esas paradas que hacen parte de la ruta de turismo sostenible. Con la comunidad empezamos a sacar las historias, a saber para qué sirve esta plantica, cómo se prepara este plato y todos estos saberes son fundamentales para que nosotros podamos empezar también a generar conciencia en el cuidado de los ecosistemas y por supuesto en la revalorización de la cultura. Con respecto a lo que nos mencionaba anteriormente, cuéntenos cuál es el papel principal de la estructura ecológica en el lago de Tota con respecto a la red fenológica y al turismo sostenible. Bueno, ecosistémicamente hablando, utilizamos nuestra estructura ecológica principal. La estructura ecológica principal es fundamental ya que nos ha permitido identificar dónde está concentrada la biodiversidad, dónde hay mayor diversidad en flora, en fauna y de esta manera sabemos qué debemos conservar, sabemos qué debemos priorizar y a su vez a través de la restauración y de procesos como turismo sostenible, ya la comunidad va a empezar a cuidar y a proteger estos lugares que son fundamentales y que son priorizados por la estructura ecológica principal. ¿Qué hallazgos han obtenido gracias a este avistamiento de aves en el lago de Tota y también qué especies se encuentran en franca amenaza? Bueno, acá en nuestra cuenca del lago de Tota tenemos una historia bastante triste y es que fue visto por última vez, el último registro de la única ave extinta en Colombia se llevó a cabo acá en el lago de Tota. Esta era una ave endémica que se llama Podicep sandinus y esta ave perteneciera al altiplano cundiboyacense, era endémica del altiplano cundiboyacense, empezó a desaparecer en los humedales de Cundinamarca y ya después finalmente pues la última vez vista fue acá, entonces pues realmente es una situación bastante triste porque tenemos ocho especies de aves en peligro de extinción, una de ellas está en peligro crítico que es nuestro Cistotaurus apollinari, un ave que infortunadamente pues ya por la destrucción del hábitat, el pastoreo y demás pues está al borde de la extinción, estamos trabajando fuertemente para que desde el turismo sostenible, desde el aviturismo, empecemos a generar esa conciencia y ya tenemos un grupo conformado de los maravillosos observadores fenológicos que están contribuyendo a ese cambio y a esa conservación. Siendo Colombia el país más biodiverso en aves, ¿qué mensaje le deja a nuestros televidentes? Bueno, la observación de aves es para todos, Colombia tiene una gran biodiversidad y las aves son una parte fundamental, somos el país número uno en especies de aves en el mundo, es importante que tanto jóvenes, niños, adultos, personas con ya más de 60, 70, 80 años practiquemos el aviturismo, conservemos, ya que el aviturismo no solamente nos va a servir para relajarnos, recrearnos, sino también recordemos que las aves tienen una función importantísima, son bioindicadores, son dispersoras de semillas, son polinizadoras, controlan las plagas, entonces todo esto ha hecho que las aves tengan un papel fundamental y es nuestro deber como potencia mundial en avistamiento de aves, cuidarlas. Jenny, queremos agradecerle por acompañarnos aquí en Al Día con el Agro, cuéntenos dónde los televidentes pueden encontrar mayor información. Bueno Rudy, ha sido un gusto estar acá contigo, muchas gracias por este espacio y te invitamos también a que conozcas nuestro lago de Tota, bienvenida. ¿Conoce Boyacá? Boyacá es para vivirla. Gracias por ver el video.